No creas que no te vi esta mañana coqueteando a la vista de todo el mundo con ese muchacho que es el novio de alguien. ¿Por qué tengo el sentimiento de que nos conocimos? No puedo explicar nada para ti ahora, pero tengo algo muy importante para ti decir. ¡Acción! No, 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 no. La historia de la película es un viaje que la protagonista, que se llama Amapola, hace al futuro. Ella tiene una visión del futuro. La película ocurre en los años 60, en el 66, un día del 66, en el cual ella ve un día del 82, 15 años más tarde, cuando ella tiene 40 años. En primer acto tiene 25. Y lo que ve no le gusta, nada. Porque ese país, esa familia, ese hotel donde ellos viven, ese universo, se ha deteriorado. ¿Cómo se deterioró nuestro país entre el golpe de estado de Honganía y la guerra de las Marminas? Y ella, eso no se ve, se ve en televisión en la película, pero ella ve un futuro que es muy oscuro. Entonces vuelve al año 66, vuelve al principio y trata de cambiar todo para que ese futuro no ocurra. Yo quería hacer una película en Argentina, que tuviera que ver con el Delta, que es un paisaje que a mí me encanta. Que tuviera que ver con mis 20 años. Que tuviera que ver con música. Que es casi un musical. Y que tuviera que ver con actores. Y de ahí surgió todo esto. Se fue armando ese universo. Yo creo que desde el momento en que surgió la idea que yo empecé a venir más seguido a Argentina, porque he vivido 25, 27 años afuera, empecé a venir más y a empaparme más y a reconectarme con mi juventud y con mi adolescencia, surgió esto. Esto debe haber sido unos buenos 5 años, desde el origen hasta la filmación. Fueron 7 semanas de rodaje, filmamos, no, un poco en los exteriores del Hotel en Tigre, el resto por Buenos Aires y en estudios. Así que estuvimos creo que un par de semanas en Tigre. Los equipos técnicos se integraron perfecto. El equipo argentino de cámara fue extraordinario. Hizo cosas extraordinarias a todo nivel. El equipo de arte fue extraordinario. Vestuario también hizo milagros, porque aparte de la ropa de época, está toda la ropa de sueño en la noche de verano, que es compleja y que hubo que construir muchas cosas. También el Teatro Argentino de la Plata nos prestó cosas para lo de sueño. Fue muy relajado. Estuvimos muy bien. En Estados Unidos dicen que cuando todo funciona tan bien, la película no es buena. Yo no creo. Que tiene que haber peleas y discordia. Yo no creo. Yo creo que se puede trabajar armoniosamente. Por lo menos es lo que logramos en la peli. Me encontré trabajando en Argentina con una enorme libertad interior y con una enorme libertad expresiva. Esta es una película que yo no podría haber hecho en Estados Unidos, simplemente porque no encaja en los esquemas del cine americano. Viste, que tiene que ser muy específico. Hacés un policial o hacés un musical o hacés una de amor. Esta película es todas esas cosas juntas. Y como los americanos creo que no sabrían cómo venderla, nosotros se la vendimos a los americanos, pero la creamos, la inventamos y la gestamos como Argentina. Y la película es una película argentina. Creo que tiene que ver con una mirada sobre mi adolescencia y mi juventud totalmente. Nada es literal, nada me pasó a mí literalmente. Los eventos que le ocurren son eventos literarios. Pero yo también veo la vida como si hubiera pegado un salto al futuro. Y yo reviso el pasado y observo mi propio pasado. O sea, lo que le pasa realmente a la protagonista, de alguna manera me ha pasado a mí. Yo vuelvo acá y hago un enorme salto hacia atrás y hacia adelante. Lo vivo emocionalmente. ¡No saliré! ¡Vamos, seguimos!